¡Hola! Bienvenidos a los diarios de Gordon. Hoy voy a daros una frase que he oído muchas muchas veces ahora y es una frase que se usa para evitar palabrotas, para evitar usar palabrotas. Y la frase es me caches en la mar. Me caches en la mar. Y hay otra frase muy parecida que es me cago en bla bla bla. Me cago en el mar. Me cago en. Entonces para no decir me cago en dicen me caches en la mar. Y he oído a la gente decir eso como con los niños o es como es la diferencia entre Bloody hell y Blinkenheck. ¿Sí? O cuando los americanos dicen freaking, freaking. Para no decir la otra palabra. Entonces eso es lo que usan aquí en España. Me caches en la mar. ¿Sí? Entonces, si tú tienes ganas de usar palabrotas pero estás con gente como desconocida, dices... ¡Jo! Alguien te dice algo y le dices... Me caches en la mar. ¡Buenas gracias! ¡Sí! Vale. ¡Hasta luego!